Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Con el objetivo de cumplir con todas sus solicitudes, comenzamos esta edición con un nuevo segmento dedicado al adulto mayor de la mano de Adorama. Recibimos a Gerardo Onote, quien nos habla sobre esta asociación que nuclea a gran parte de los residenciales de nuestro país y que les brinda las herramientas necesarias a los directivos de estos residenciales y sus colaboradores para que el cuidado y la atención del adulto mayor sea eficiente y humanizada, así como también para que logren las reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública. Es un placer para nosotros estar hoy aquí en el programa Hablemos de Salud. Yo estoy representando a Adorama. Adorama es una asociación de titulares de residenciales. A lo largo de los próximos meses vamos a desarrollar muchísimos temas. Van a haber temas de salud, van a haber profesionales de Adorama que van a estar charlando de distintos temas. Adorama está integrada por un cuerpo directivo, por una comisión fiscal, está registrado en el Ministerio de Educación y Cultura. Desde el año 99 tiene personería jurídica. Estamos afiliados a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, donde se registra toda la contabilidad. Es justamente la Cámara la que maneja la contabilidad de Adorama. En Adorama somos todos honorarios. Todos los que trabajamos por esta causa somos honorarios. Lo recaudado por todo lo que es cuota social se vuelca a la promoción de inforesidenciales, que es nuestro buscador, en elaborar las páginas web de cada uno de los socios, en la publicación de esa página en inforesidenciales, pero también en brindar servicios de capacitación a los directores y a los cuidadores. Tenemos capacitación para que los directores aprendan a ser empresarios y tenemos cursos de capacitación para que los cuidadores conozcan todas las herramientas que tienen que tener para el manejo de personas de esa edad, de la edad que nosotros manejamos. Se hacen cursos de primeros auxilios, de reanimación, se hacen otros cursos de cuidados de la piel, de higiene. Todo esto de alguna forma nos diferencia. Todos trabajamos de la misma forma. Todos respetamos el ratio personal residente, todos respetamos los espacios libres que tiene que tener cada uno, todos respetamos la cantidad de cuidadores que tiene que haber por cada residente y eso da garantía de que la persona que esté residiendo en los residenciales de Aderama va a tener todos los servicios que tiene que tener las comodidades. Lo que Aderama le ofrece a la familia es que todos los residenciales que están incluidos en la asociación cuentan rigurosamente con la habilitación o el registro del Ministerio de Salud Pública. Pero además de eso, para reforzar la garantía que ofrecemos a la familia, nosotros le hacemos firmar un contrato donde firman una especie de declaración jurada en el que se compromete al trato ético, al trato digno, a un trabajo responsable con el adulto mayor. Y ese es un poco el leitmotiv de Aderama. Tratar de quitar ese estigma que hay en la sociedad con el tema de las mal llamadas casas de salud, esas casas que dos por tres salen en los informativos con situaciones denigrantes para las personas mayores. Nuestra labor es informar y asesorar y brindar todas las herramientas a nuestros asociados para que transiten por los caminos correspondientes, por los caminos que nos indican los organismos que nos regulan. Además de eso, le brindamos información, información de primera mano. Pero más allá de eso, a mí me interesa destacar que Aderama excede la función del resto de las asociaciones que existen en el Uruguay. Nosotros tenemos una función social. Y la función social es tratar de hacer que los residenciales que no están formales, que no están formalizados, que no están, que están en la sombra, de alguna forma salgan de ese lugar y pasen a registrarse y pasen a tener condiciones de trabajo dignas. Les invitamos a que ustedes conozcan de cerca lo que es Aderama, que se comuniquen a través de las líneas, correo electrónico, línea de WhatsApp y de teléfono que tenemos al pie de la pantalla, que gustosamente vamos a brindar y vamos a evacuar todas las consultas que requieran. Muchísimas gracias.